Ponte bella que hoy salimos, reservé dos copas de vinos Hoy terminamos en mi cama, y empezamos desde el camino Muchas cosas que quiero decirte, en verdad mas no quiero mentirte Es que extraño hacerlo contigo, para mi full lo puedes vestirte Si es tu cama siempre se repite, si es contigo quiero otro desquite Te provoca hacerlo en la ducha, contra eso mas nadie compite Aprovecho que estamos calientes, para ir disfrutando el ambiente Lento lento te quito la ropa, pa que veas que rico se siente Sin pensar lo que pueda pasar, tan rico te vas a desmayar Sin frío bajo la calentura, varios orgasmos vas a disfrutar Empezamos esto no termina, tu cuerpo nunca lo voy a olvidar Si besarte mejor un delito, yo fuera el peor criminal Es que tu boca provoca eso, si comienzo no va a terminar Para mi tu eres como una dosis, que me inyecto para respirar Necesito tu tiempo completo, para saber todos sus secretos Si me pides viajar a la luna, voy a NASA y alquilo un cohete No soy Uffe ni tu Caldiví, lo mejor es que estamos aquí Si tu fueras como Jaday Pickett, me convierto en tu Will Smith Ponte bella que hoy salimos, reservé dos copas de vino Porque hoy terminamos en cama y empezamos desde el camino Muchas cosas que quiero decirte, en verdad mas no quiero mentirte Es que extraño hacerlo contigo, para mi fue lo que es desvestirte Si eso en cama siempre se repite, si es contigo quiero otro desquite Te provoca hacerlo en la ducha, contra eso mas nadie compite Ponte bella que hoy salimos, reservé dos copas de vino Porque hoy terminamos en cama y empezamos desde el camino Yo, no hay que dar mucho detalle ni abundan tantas cosas Ustedes se van a dar cuenta con el tiempo del potencial Que Dios lo bendiga, esto es Tracks Producido y escrito por este servidor